De gira por el municipio de Jiquilpan, el gobernador Silvano Aureoles señaló que se buscará el apoyar a los municipios ante el recorte de apoyos federales con el nuevo programa de recuperación económica que estará planteando en próximos días. Esto durante la inauguración del Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado en dicho municipio. En ese sentido, indicó que se avecina un año complicado ante el cambio de régimen, donde se deben buscar alternativas, ya que no todo se hace con dinero, por lo que se debe ser creativo, con buena actitud y se buscará el cómo ayudarles a través del programa de recuperación económica que estará planteando, donde se espera se tenga un margen para cubrir cosas que los municipios tienen como necesidad y en donde no se tiene cómo tener inversión. En ese sentido, refirió que con la cancelación de los programas federales, como los que apoyaban a los refugios para mujeres y los de Prospera en componente médico, los municipios se quedaron muy descuidados de que se tienen que buscar la manera de adquirir recursos. Y ya entrando en materia, inauguró el Centro Integral de Servicios en el municipio de Jiquilpán, el cual contará con 80 oficinas del gobierno estatal que brindarán servicio a la población de la región Zaguayo-Jiquilpán. Jessica Ibe, respuesta.